Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Mamita María. Gracias por tenernos aquí junto a ti con tu santa presencia para alabar y bendecir a tu Hijo amado y para venerarte a ti bajo la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ya hoy hemos llegado al séptimo día de la novena. Ya viene ese solemne día de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Chinita de Maracaibo, del Táchira de Venezuela y del mundo entero. Esa es nuestra reina del cielo. Por eso, con mucho amor, con mucha fe, con mucho gozo en nuestro corazón, iniciamos esta novena diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar. Por el amor que me tienes, oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrada de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes, suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Por ella, pues, dulce Jesús. Aplaca tu justa ira y concédeme toda tu clemencia, de la que tanto necesito, para salvarme de los peligros que me rodean. Amén. Oración para todos los días. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan. Y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar, nos venga por manos de la Santísima Virgen, Dignísima Madre tuya. Concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal y te roguemos delante de esta milagrosa imagen, Renovada por sí misma, sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación. Tú, que vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo día de la novena. Oh, piadosísima Señora, llamada con verdad Espejo de Justicia, yo me congratulo al verte elevada sobre el coro de las dominaciones. Tú eres como el manantial de las cristalinas aguas de las divinas misericordias. Por eso, confiadamente, te pido que me alcances la gracia de practicar en todo la virtud de la justicia, apartándome de lo malo y obrando siempre bien, para que después merezca gozar del paraíso al lado tuyo. Sí, Virgen Amantísima de Chiquinquirá, concédeme eso y lo que te pido en esta novena. Poniendo por intercesores a tus gloriosos siervos, San Andrés y San Antonio. Amén, amén y amén. Petición Chinita de Maracaibo, del Táchira de Venezuela y del mundo entero, concédenos el don inestimable de la paz, la salud de todos los enfermos, la superación de todos los odios, rencores y la reconciliación de todos los hermanos, que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Y por la virginal pureza de María Santísima y en reverencia del Santo Rosario, Te decimos Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Y honramos a Nuestra Señora de Chiquinquirá con los gozos, diciendo, Pues eres de los pescadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá, encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa. Si en todo tiempo graciosa, dispensas tus favores con franca soberanía. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que Elías hoy vio en el Carmelo. Así, por nuestros consuelos, obraste la maravilla de una oscura imagen silla. Salieron magnos primores que son asombro del día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana. De milagros con que, Ufana, nos beneficias, amante. No se da ningún instante sin que derrames favores. Con General Bizarria, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Todo el que te implora confiado, con sincera devoción, tu amparo y protección, sale siempre consolado. Infinitos han mudado, en delicias los dolores, porque buscaron tu guía. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en él has franqueado tu maternal desvelo. Por eso, con tanto anhelo, sin recelos ni temores, te clamamos noche y día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Chinita de Maracaibo, bondadosa y piadosa, Madre nuestra, Virgen de Chiquinquirá, Te bendecimos, te alabamos, te imploramos. Acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo. Acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia. Míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma. Ayúdanos y socórrenos en este momento, Madre te ruego. Cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos. Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es mi corazón, tuyo es mi ser. En tus manos me entrego, reina mía. Acubíjame y guárdame, que solo tu luz y amor me envuelvan. Y protege también a todos los desamparados. Y sé su guía para que, si se encuentran perdidos, retomen el camino de la salvación. Amén, amén y amén. Chinita de Maracaibo, bondadosa y piadosa, Madre nuestra, Virgen de Chiquinquirá, tú eres la gracia que siempre está junto a nosotros. Por eso, te pedimos que escuches nuestras intenciones de esta novena, hoy ya en el séptimo día que vamos junto a ti. Danos tu abrazo en esta noche, tu besos, Virgencita, para descansar. Y amanecer, Virgencita, encomenda, bajo tu sagrado manto. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recría en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Gracias por estar allí, en compañía de Jesús, de José y de nuestra Chinita de Maracaibo, del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Nos dejamos con la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.